MENDERUSKANKAWISHNIRA SHINGIA Por causa de males se verían ajimbo MENDERUSKANKAWISHNIRA Hay un lugar mágico que cambiará tu vida Un lugar donde vives el pasado y el presente De una extraordinaria cultura Ese lugar es el principio de una gran historia MENDERUSKANKAWISHNIRA SHINGIA MENDERUSKANKAWISHNIRA SHINGIA MENDERUSKANKAWISHNIRA SHINGIA MENDERUSKANKAWISHNIRA SHINGIA MENDERUSKANKAWISHNIRA SHINGIA MENDERUSKANKAWISHNIRA SHINGIA